1972, La Paz. Bolivia. Aniquilar las fuerzas militares insurgentes. Hugo Banzer, el dictador, sabe cómo se combate a los enemigos del régimen. Y lo describe paso a paso en un documento confidencial. Aniquilar a todo elemento extranjero. El Banzerato, una forma más de terrorismo de Estado latinoamericano. El movimiento nacionalista revolucionario comenzó a gobernar el país en 1952. Llegaron al poder luego de un alzamiento popular que estableció en el gobierno a Víctor Paz Estensoro. Nació en Tarija el 2 de octubre de 1907. Nacionalizó las minas de estaño. Impulsó una reforma agraria que repartió la tierra entre los campesinos. y estableció el sufragio universal. Tenía el apoyo de campesinos y mineros, en su mayoría indígenas. Y se enfrentaba a los sectores económicos acomodados. El movimiento se mantuvo en el poder durante más de una década. Hasta 1964. El 4 de noviembre de ese año, los periodistas que esperaban en la puerta de la Casa de Gobierno vieron salir a Paz Estensoro, que cumplía su tercer mandato como presidente. ¿A dónde va?, le preguntaron. A inspeccionar los puestos militares, dijo el primer mandatario. Pero la realidad era otra. Al presidente lo esperaba un avión en el aeropuerto para escapar hacia Lima. El desgaste de 12 años del MNR en el poder, la pérdida del apoyo de las bases populares y la presión de la oposición debilitaron su gobierno. Ese mismo día, los militares tomaron el poder. El primer dictador de una larga lista fue el vicepresidente de Paz Estensoro, René Barrientos, general de la Fuerza Aérea. Lideró el golpe de Estado desde su cargo de vicepresidente. Barrientos creció con la revolución y sus ideales, pero se formó en las doctrinas militares estadounidenses. Durante su gobierno dio un giro hacia una política más conservadora y abrió la economía al capital extranjero. El general mantenía vínculos muy cercanos con la CIA, la Central de Inteligencia Norteamericana. En octubre de 1966, Ernesto Che Guevara llegó a Bolivia. Ingresó con otro nombre e hizo base en la zona del río Niancahuazú. Desde ahí, quería empezar la revolución al sur del continente. Los trabajadores de la mina siglo XX Cataví habían llegado a un acuerdo. Aportar un día de sus salarios para ayudar al incipiente guerrilla que comenzaba a formarse en el país. El 24 de junio de 1967, a la madrugada, apagaron las fogatas que habían alimentado toda la noche en la fiesta de San Juan. Ya se retiraban a descansar cuando los sorprendió el ataque de un grupo de militares que dispararon con ametralladoras y bazookas a los trabajadores, a sus mujeres y sus hijos. El atentado causó 87 muertos e incontables heridos. Se conoce como la masacre de San Juan. El 9 de octubre de 1967, en La Higuera, oficiales de las Fuerzas Armadas capturaron al Che Guevara y lo ejecutaron de manera clandestina, sin juicio previo. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera y no vale la pena emborronar tu artilla. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. ¿Te abraza con todo fervor revolucionario? ¡Sí! El 27 de abril de 1969, Barrientos murió de manera inesperada cuando se estrelló el helicóptero donde viajaba. De inmediato, tomó el poder un grupo de militares nacionalistas que estaban descontentos con la política del dictador. Alfredo Bando I y luego Juan José Torres intentaron reflotar alguna de las medidas que había tomado la Revolución Boliviana. Nacionalizaron empresas, retiraron tropas militares de las minas y de la universidad, devolvieron la legalidad a la Central Obrera Boliviana, aumentaron los sueldos y repartieron nuevas tierras entre los campesinos más pobres. Durante su presidencia, Torres fue más allá todavía. Creó una asamblea popular formada por fuerzas políticas, sindicales, obreros y campesinos que proponían medidas de gobierno. Una de ellas, la creación de milicias populares para defender los logros de la Revolución en marcha. Esa idea fue intolerable para las fuerzas armadas. También para Estados Unidos, que temía la irrupción de focos socialistas en América Latina. no quería otra Cuba en su área de influencia. En la madrugada del sábado 21 de agosto de 1971, el presidente llamó a los bolivianos a resistirse al golpe de Estado, que parecía inminente. Universitarios, obreros y miembros del Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla que había formado el Che Guevara, salieron a las calles, pero estaban desorganizados. A las 18.30, dos aviones dispararon desde el aire sobre los manifestantes. Cientos de personas fueron apresadas y aún se desconoce el número de muertos. Comenzaba así el régimen de Hugo Banzer Suárez. El dictador boliviano nació en Concepción el 10 de mayo de 1926 y gobernó el país entre 1971 y 1978. Este proceso surgió simple y llanamente porque veíamos a nuestra patria hundirse en el comunismo. Y por eso las Fuerzas Armadas de mi patria, junto con su pueblo, se han levantado contra este proceso. Eso es todo. En el país contaba con el apoyo de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, pero también del movimiento nacionalista revolucionario de Paz Extensoro, el mismo que en 1952 había comenzado un camino revolucionario. Banzer alimentó la amistad con Estados Unidos a través de leyes que favorecían las inversiones del capital extranjero. El gobierno devaluó un 67% el peso boliviano para obtener un préstamo de 24 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. El costo de vida aumentó, los salarios cayeron. Frente a las protestas populares, la única respuesta fue la represión, la cárcel y el exilio. En el campo, las medidas económicas y también la represión se hicieron sentir con más fuerza. Más aún, cuando el 20 de enero de 1974 se bajaron los subsidios de una serie de productos de primera necesidad, como la harina, el aceite y el azúcar. Cuatro días después, los campesinos bloquearon las principales rutas del país. La respuesta del gobierno no se hizo esperar. El vancerato asesinó a cientos de campesinos. No hubo bajas militares. Después de la masacre del Valle, Bolivia ya no volvió a ser la misma. Ese mismo año, Vancer protagonizó un autogolpe y eliminó del gobierno a los partidos políticos que formaban parte del Ejecutivo para concentrar el poder sobre su figura. Pretendía quedarse hasta 1980. La vida cotidiana de los bolivianos se deterioraba día a día. En 1976, había 2.134 médicos para 6 millones de habitantes y solo el 44% de la población tenía agua potable y cloacas. En la década de los 70, las fronteras latinoamericanas dejaron de ser físicas para convertirse en ideológicas. Vancer tenía un vínculo cercano con la Argentina. De joven, se había formado en el colegio militar. Ambos países eran socios en el Plan Cóndor, una sociedad criminal establecida por los represores del cono sur y digitada desde Estados Unidos para ayudarse en la tarea de localizar y asesinar a sus víctimas. De los 150 desaparecidos bolivianos, 35 fueron secuestrados en Argentina. El 2 de junio de 1976, una noticia sacudió a todo el país. En Buenos Aires, asesinaron a tiros al expresidente Juan José Torres. La muerte de Torres desgastó todavía más la imagen del vancerato, que reprimió cada una de las manifestaciones en su contra. En 1977, el dictador hizo un último intento para levantar su imagen. Vancer inició negociaciones diplomáticas con su par chileno, Augusto Pinochet, para recuperar la salida al mar que Bolivia había perdido en 1879. Quería apelar al sentimiento patriótico de los bolivianos, pero Chile solo aceptó seguir adelante con el diálogo bajo la consigna de anexar otros territorios bolivianos. No bien las exigencias del país vecino salieron a la luz, el desprestigio de Vancer se duplicó. Lo acusaban de traidor. La resistencia empezaba a rearmarse. A su gobierno le quedaba poco tiempo. El 28 de diciembre de 1977, las esposas de cuatro mineros exiliados ingresaron al arzobispado de La Paz y comenzaron una huelga de hambre. El 31 de diciembre se sumó un segundo grupo de mujeres que se dirigió a las oficinas del periódico Presencia. Después de 14 días, más de 500 personas participaban de la protesta y a mediados de enero superaban las mil. Pedían una amnistía general para todos los presos políticos y exiliados, trabajo para los mineros despedidos después de las huelgas y el retiro de las tropas de los puestos de trabajo. Vancer ya no detentaba el mismo poder que en 1971 y no podía reprimir sin consecuencias a más de mil huelguistas debilitados por el hambre. El 18 de enero al anochecer, el dictador se vio obligado de responder a las demandas, a todas. y Vancer tuvo que llamar a elecciones. El día de los comicios, la dictadura utilizó una última carta para dar como ganador al candidato oficialista, el fraude electoral. Las elecciones fueron anuladas. Los golpes de Estado y la violencia continuaron en Bolivia por cuatro años más. El 17 de septiembre de 1982, la central obrera boliviana llamó a todos los trabajadores a una huelga general que puso al país al borde de una guerra civil. Los sindicatos no estaban dispuestos a negociar, pero además el clima internacional comenzaba a cambiar. Estados Unidos, que en la década de los 70 apoyaba a cada uno de los regímenes autoritarios de la región, ya entonces se declaraba a favor del respeto a los derechos humanos y la democracia. El 5 de octubre de 1982, el Congreso Nacional decidió declarar como válidas las elecciones realizadas en el país en 1980 que habían dado como ganador a Hernán Siles Suazo, un político de larga trayectoria en Bolivia. Tres años más tarde, traspasó su banda a otro presidente constitucional, Víctor Paz Estensoro. 18 años después de que las armas tomaran por la fuerza el poder del Estado, se terminaba la larga noche de la dictadura boliviana. La democracia encontró una Bolivia desbastada por la pobreza y las ausencias. Las fuerzas armadas continuaron influyendo en la vida del país por muchos años más. Sus crímenes y masacres continúan en la memoria del pueblo boliviano. Música Música Gracias por ver el video.